¡Seguridad! 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 Bueno, convocarlo... Ustedes se autoconvocaron para esta marcha de seguridad. La verdad que quiero que sepan que uno siempre, por lo menos yo como intendente, estoy del lado del vecino siempre del Estado y he trabajado muchísimo para que no ocurran estas cosas tan dolorosas, a veces como estos últimos hechos violentos que afectan a muchas familias y le da una intranquilidad terrible a cada uno de los vecinos. Bueno, si bien a veces la palabra no alcanza, tenemos trabajando permanentemente en operativo en toda la ciudad. La ciudad está grandísima, pero estamos haciendo foco especialmente en ese barrio porque tenemos los hechos más complicados que sucedieron en el barrio de donde viene la mayoría de ustedes. Yo hoy estuve hablando a la siesta con el ministro, en este momento he reunido a todos los inspectores de zona de todo el sur del cordón del Gran Rosario en mi sede de gobierno y hoy a la mañana he charlado con el inspector de zona que, bueno, no puede estar presente en este momento porque está en esa reunión, pero está el jefe de la 27, la jefa del comando de Néstor Pordelar y mi jefe de seguridad. Quería manifestarle que nosotros, si bien se recupera un vehículo, lo que no se recupera es la tranquilidad y la angustia que le agarra una persona, por ejemplo, en este hecho que para mí es gravísimo, gravísimo y muy doloroso, que ha tenido ya con armas de fuego tirándole a una persona ya intolerable, es lo que yo le transmití a hoy al ministro de zona. Créanme que nosotros como municipio ponemos todo lo que tenemos al alcance nuestro para armar las cuadrículas y recorrer todos los barrios, pero Arroro Seco, bueno, está muy grande, sé que esto no los reconforta a ustedes por más que esté grande Arroro Seco, pero tratamos de recorrer, si me permití un segundito, me permití un segundito, después te escucho, tratamos de poner todo lo que tenemos a nuestro alcance como para que el vecino se sienta seguro. El último hecho creo que fue hace aproximadamente dos meses, Marcelo, en tu agencia,